Y me quedo 100, número 6. Largaron el premio Julieta Lanteri. Sale a la sala delantera por la interna de la pista, la número 2, Lady Fresia. Estira ventaja sobre el número 7, Puchin, Volker, igual a la puntera. En la tercera colocación lo hace por dentro el número 3, Dalek. Ha abierto el 5, Doña Tati. Más atrás se viene sempando el número 6, Javelin Seil. Por fuera el 8, Viewmaster. Más atrás lo hace por dentro el número 4, Don Jaquete. Y una presión de 9, Artilugio. Cierra a marcha el 1, el Imaginario. Abandonaron ya la recta del frente. Lo hace como puntero el número 7, Puchin, Volker. Pequeña ventaja sobre la número 2, Lady Fresia. En la tercera colocación lo hace el 3, Dalek. Cuarto lugar para el número 5, Doña Tati. En el quinto lugar el número 6, Javelin Seil. Abierta el 4, Don Jaque. Van a enfrentar el poste de los 500 metros con el 7, Puchin, Volker. Siempre marcando el camino, pesco, eso de ventaja sobre la número 2, Lady Fresia. En la tercera colocación, avanzando por fuera el 3, Dalek. Los competidores hacen segresos al tiro, derecho final. Lo hicieron hasta cinta, te gana el tirón por la número 2, Lady Fresia. Estira ventaja sobre el número 3, Dalek, que se lanza en busca de la puntería. En la tercera colocación, el 7, Puchin, Volker. Abierta la sala número 5, Doña Tati. Descuenta de los últimos 150 metros de prueba. Y va a haber lucha en la delantera. Por fuera el 3, Dalek, por dentro del número 2, Lady Fresia. En la tercera ubicación, la sala número 5, Doña Tati. Y 50 metros finales, conducida por José Alfredo Chalequito Vizcarra. Se impone el 3, Dalek. Claro, ventaja sobre el número 2, Lady Fresia. Y cruzada al disco. Y cruzada al disco.